Cada minuto que pasa, más de mil personas en el mundo adquieren un teléfono celular. Sin embargo, pocos saben que estos equipos, al dejar de funcionar, deben ser reciclados para no contaminar el medio ambiente. Más detalles a continuación. ¿Sabe usted que el celular tiene un tiempo de vida? Y cuando deja de funcionar, no se debe desechar de cualquier manera. Un celular contiene platino, níquel y metales pesados como el plomo y mercurio, que contaminan el medio ambiente. Por tanto, el reciclaje de equipos celulares es importante. En el país existen empresas que se dedican íntegramente a reciclar teléfonos móviles. Y en lo que va del año, se han reciclado hasta 50 toneladas de celulares. De distintas marcas, además de cargadores y baterías. Pero, ¿cómo es el proceso de reciclaje? Tras dejar los celulares en las ánforas, se inicia el proceso de reciclaje. Posteriormente, son trasladados a la planta recicladora, donde se selecciona y registran cada celular en desuso. El embolsado, encajado y pesado del material reciclado, son los últimos procesos para ser exportado y terminar transformados en otros objetos que tienen una utilidad industrial. Mayormente, intervienen para la industria automotriz, accesorios para la industria de la construcción y industria en general. Marco Mendiolasa, de la empresa recicladora Anobo, estima que al finalizar el año, se habrá reciclado al menos 80 toneladas de celulares, cuyas partes son debidamente identificadas. Están debidamente clasificadas por equipos móviles, baterías, cargadores, así como su componente de ACMS, tarjeta electrónica o su carcasa. Cerca de mil personas en todo el mundo adquieren un celular en cada minuto que pasa. El reciclaje en la cadena de vida es la parte más importante en temas ambientales. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer con tu celular en desuso? Tengo dos celulares y cargadores, así bastantes, porque son celulares que ya no uso, se han mal logrado. Y ahora los tengo ahí, pero ahora ya los voy a llevar a reciclar, porque ahora sé que se puede reciclar. La basura electrónica incumbe a todos. El problema en el Perú es que pocos conocen sobre el reciclaje de celulares. No sabía dónde llevarlo, ni a quién dárselo para reciclarlo, ¿no? De repente por eso, así como yo, muchas personas no saben y lo mantienen todavía en desuso o en su casa. El desecho de equipos electrónicos requiere de medidas legislativas, educación de los consumidores y cambios en la industria.